hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de esta herramienta que tal como dice su nombre nos va a permitir estar bajando de versión de ios sin tener que estar perdiendo nuestros datos personales esto te va a servir ya sea en tu iphone en tu ipad o en tu ipod y lo vas a conseguir con un clic sin la necesidad de estar recurriendo a otros programas como itunes o estar teniendo una cuenta de desarrollador este programa ya es compatible con las últimas versiones de ios 17 y también con los últimos iphone que estuvo liberando apple al mismo tiempo este programa te va a servir para solucionar varios problemas en tu dispositivo ios como por ejemplo si es que se quedó atascado en el boot loop eso quiere decir en el logo de apple o en la manzana infinita también si es que no puedes salir del modo recovery del modo recuperación o la pantalla negra del dispositivo y muchos otros más si es que bajamos acá vas a estar comprobando que esta herramienta es compatible tanto con windows como con mac os pero esta demostración la haremos en windows así que vamos a presionar acá en el botón de descarga gratis atentos y el navegador te llegan lanzar acá algún problema bueno simplemente dale tú allí en descargar y luego ya cuando tengamos este archivo con nosotros vamos a proceder a su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos esta opción que dice ejecutar como administrador y una vez abierto te va a aparecer esta ventana no te preocupes si aparece con otro nombre es una de las tantas alternativas que nos ofrece esta herramienta ya lo vas a comprobar presionamos acá en las opciones de instalación desde acá podemos estar cambiando el idioma de esta herramienta y también la carpeta donde se va a instalar también puede ser parte o no del programa para la mejora de la experiencia del usuario y para que se habilite el botón de instalar tienes que haber leído y aceptado los términos y condiciones y le damos acá en el botón de instalar y esperamos ahora a que el proceso de descarga e instalación allí finalice una vez que lo haga se va a habilitar el botón acá de iniciar lo vamos a presionar esperamos a que termine de cargar y se va a estar abriendo esta ventana del navegador confirmando que la instalación ha terminado de forma exitosa ahora minimizamos esta ventana y acá vamos a tener el programa con nosotros si conectas tu dispositivo ahora vía cable usb aquí lo va a estar reconociendo tal como lo puedes ver y aquí van a estar apareciendo algunas de las funciones que te mencioné al inicio del vídeo como por ejemplo la de estar reparando el sistema operativo aparece la reparación estándar en la cual vas a conservar todos tus datos personales y si ésta llega a fallar se puede estar recurriendo a la avanzada que si bien vas a perder todo porque se va a formatear el dispositivo hay un 100% de probabilidades que lo recuperes y todo vuelva a funcionar tal como lo hacía antes también desde acá con un botón tú puedes estar ingresando o saliendo del modo recuperación esto va a servir incluso si tu equipo tiene dañado algunos de los botones necesarios para ingresar a este modo desde acá también tú puedes estar restableciendo el dispositivo con un clic esto te va a servir en caso por ejemplo que tú quieras estar regalando tu iphone o vendiéndoselo a otra persona acá te va a dar los pasos para que lo hagas directamente el dispositivo o para que esta herramienta la haga por ti y no deje ningún rastro de tu información privada en el dispositivo pero la que nos importa ahora es esta función la de actualización y downgrade si te das cuenta ya nos muestra que es compatible con ios 17 si ingresamos acá vamos a tener las dos opciones para estar actualizando a la última versión de ios y también para estar bajando que es lo que nos importa podemos bajar incluso fíjate ios 16 te tengo que aclarar que tal como lo advierta acá no vas a conservar los datos personales es decir que se va a formatear el dispositivo por eso la recomendación que aparece acá antes de hacer el downgrade es que estés haciendo una copia de seguridad un respaldo de toda tu información personal que puede ser en icloud o utilizar algún programa como el finder en mac os o itunes en windows y para que veas cómo funciona simplemente hay que estar tocando acá en el botón de downgrade y cuando lo presiones acá te va a mostrar que ha reconocido el dispositivo la versión de ios que tiene instalada te dice que es posible al día de hoy estar bajando a ios 17.0 siendo que se encuentra en 17.0.1 pero si tú no quieres 17.0 y quieres ir más abajo si presionas acá en esta pestañita fíjate ahí lo vas a tener puedes incluso estar bajando a ios 16.6.1 estar bajando de ios 17 hasta ios 16 esta es la carpeta donde se va a estar bajando el archivo instalador de esta versión de ios que pesa entre unos 5 y 6 gigabytes ahora si a ti no te queda espacio en este disco la quieres estar guardando en otra unidad presionas en este icono de la tuerca y les puedes estar indicando por ejemplo que lo esté guardando si el disco de había problemas ya en el disco de y le das allí en aceptar y ese es el lugar donde la va a guardar ahora y ahora lo único que nos queda hacer es presionar acá en el botón de descargar y este paso si va a depender netamente de tu conexión a internet así que tienes que esperar hasta que termine de bajar todo este archivo que pesa tal como te indique hace un rato entre 5 y 6 gigabytes eso va a variar dependiendo del dispositivo que tú tengas una vez que acabe la descarga lo único que hay que hacer es presionar en este botón para que inicie el downgrade nos advierte que se van a perder todos los datos porque el equipo se va a formatear recuerda hacer esa copia de seguridad ese respaldo ya sea en icloud en itunes o en el programa que tú utilices luego que ya lo hayas realizado presionas en el botón de confirmar y lo que va a hacer a continuación es verificar que el archivo que hayamos bajado este que pesa entre 6 y 7 gigas esté todo correcto con él ahora si está todo correcto cuando termine va a empezar a descomprimir este archivo luego el siguiente paso va a decir que está verificando este archivo y ya cuando empieza a decir que ha iniciado el downgrade aquí ya no hay vuelta atrás así que simplemente seguimos ahí aguardando hasta que termine recuerda que en este paso tu computador no se te puede apagar y no tienes que estar desconectando tu dispositivo del computador con el cable usb con el cual está conectado ahora mismo y cuando termine nos va a aparecer este mensaje que el downgrade ya está terminado efectivamente y de forma exitosa en este caso hemos bajado desde ios 17.0 a 16.6.1 le damos acá en el botón de listo y lo que tienes que hacer ahora es estar siguiendo todas las instrucciones que aparezcan en la pantalla de tu dispositivo para que puedas estarlo configurando a tu gusto y también está recuperando tu información personal y si quieres tener más detalles de esta herramienta te voy a estar dejando el enlace allí en la descripción de este vídeo para que puedas comprobar que efectivamente funciona tal como lo pudiste ver con tus propios ojos y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao